y qué tal amigos del internet qué tal cómo están en el día de hoy me encuentro muy feliz porque ya estoy grabando otro nuevo vídeo para el canal y no sé si ya lo están viendo todos los demás pero bueno ya hay vídeos nuevos aquí en mi canal y bueno el día de hoy no sabía si grabar este vídeo porque pues es común es algo que voy a estar haciendo en mi día a día ya que ahorita me encuentro de vacaciones entonces pues quise grabar esto porque pues dije no sé si les va a interesar pero si no bueno los dejo con el vídeo bueno amigos acompáñenme de mi cuarto para que les explique lo que va a pasar y se preguntarán por qué estoy así vestido y en fachas o bueno en ropa fea o vieja y es porque voy a estar pintando ahorita lo que es una pared de mi cuarto porque en el tiempo de lluvias en una pared se humedeció y se ve feo entonces pues voy a pintarla y por eso me puse gorra para no pintarme el cabello porque ya me ha pasado por experiencia me pongo gorra una gorra que me encontré por ahí mi cuarto y una playera pues no nueva algo este ya usada bien pensado Woody y ya por demás pues este ropa normal entonces voy ahorita a pintar mi cuarto lo que es una pared nada más si gustan verlo si no pues pueden pasar a otro vídeo y bueno eso es lo que voy a hacer ahorita eso sería un día a día de lo que voy a hacer en mis vacaciones Pobrecito déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo no sé si les gustaría a ustedes que se los grabara pues yo se los grabo con gusto pero solo díganme dejen su like y comentenme si les gustaría que hiciera vlog de mi día a día esa es la pared no sé si se vea si se ve más o menos ahí arriba tengo lo que es un muñequito para caídas y bueno esa es la pared vean cómo está pues por el agua sumedeció y se quedó así toda como blanca blanca entonces pues esa es la que voy a pintar y pienso hacerle un diseño pero no sé no sé cómo se lo haré entonces bueno acompáñenme y bueno amigos para esto voy a ocupar lo que es pintura blanca que va a ser primero el fondo de lo que va a hacer la pared y ya después le voy a meter un diseño no sé si me salga bien salga mal esos de pues hoy ya verán ustedes ahorita entonces sorprendenme bueno para eso voy a necesitar para eso necesitaré lo que es pintura blanca que ya tenía ahí un un trastecito para colocar pintura y este la brocha y esa es como agua con pintura blanca que ya tenían ahí a también importante que pongan su periódico o bueno papel estoy bien cansado más despacio velocista bueno es importante a mí que cubran la parte que no quieren que se manchen por ejemplo yo puse ahí periódico para que no se me vaya a manchar lo que es el piso también cubrí esas partes alrededor de donde van las luces y los contactos también ahí le puse masking y aquí bueno este es este solo cablerío es del ventilador pero pues no sirve bueno no lo prendo ese entonces no sé si ponga aquí en esta parte para delimitar blanco no sé ahorita veré entonces bueno esa va a ser la pared que voy a pintar ahorita la pinto y ya verán ustedes en un timelapse bueno vamos a empezar espero que no se le acabe la batería y ya la memoria porque ya tiene que no la ocupo la cámara entonces para eso también me voy a decirles que le van a ocupar una tablita o un palito para moverles la pintura porque en mi caso yo lo diluí con agua se me acabó la pila de la cámara así que puse mi doblar a ver si se ve bien bueno vamos a seguir y bueno amigos como ven ya acabamos de pintar la mitad porque ya no me alcanzó la pintura para pintar otra parte así que así lo voy a dejar mañana seguiré grabando lo que sigue a continuación porque no sólo la voy a dejar blanca aparte se me acabó la luz pero bueno ya acabé de pintar esa parte eso será todo por el día de hoy nos vemos mañana bye y bueno amigos ya nos encontramos otra vez en el día siguiente como habrán visto pues ya empecé a poner un poco de más en lo que es aquí abajito porque pues voy a ponerla así con figuras geométricas y regulares eso lo vi este pues en varias fotos y me gustó la verdad como se veía entonces pues voy a intentarlo no sé si se vaya a salir muy bien pero bueno quédense para que lo vean como podrán ver ya puse lo que es el masking todo el pegamento para que pues esas líneas se mantengan de blanco y lo que van a hacer ahora si los cárculos o las formas irregulares que puse van a ser de color pues rojo azul y azul clarito voy a variar ahí en los colores porque pues no sé aún no me decido por cual color ponerlo nos vemos ahorita van a estar viendo como pinto voy a preparar la pintura y ahorita nos vemos bueno amigos hasta aquí le llegamos en el día de hoy como ya vieron ya está terminada la pared así es como quedó después de tanto tiempo ya está en la oscureción y bueno ahora ya nada más lo que queda es despegar las cintas ya nada más es despegar estas cintas que están aquí y bueno eso lo voy a hacer ahorita así que quédense para que vean como les pego esas cintas bueno amigos ya se me acabó la pila pero bueno esto es todo por el día de hoy la rifaste fernando como ya vieron ya acabe de pintarla ya nos vemos en la próxima y